Estamos tan lejos Yo no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero el silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Te veo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero el silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré A ti volveré En mi alma En mi alma En mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré A ti volveré En gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¡Volveré!